La nave de la NASA ha confirmado resultados conseguidos por la Voyager 1, un aumento en la concentración de electrones en el espacio interestelar, cuyo origen es desconocido. Y ahora su hermana, la Voyager 2, la segunda nave en la historia en llegar al espacio interestelar, encontró algo bastante inusual que no se esperaba la ciencia. Los ingenieros de la NASA están perplejos. La Voyager está enviando datos imposibles a la Tierra desde el borde del sistema solar. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre algo inusual captado por la NASA por la sonda Voyager 2. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Así que comencemos. La Voyager 2 en su descubrimiento duró un año en contacto con la Tierra. Misión Voyager, el viaje de 40 años que ha llevado al hombre a los confines del sistema solar. Hoy en día, todos hemos podido ver impresionantes imágenes de Plutón o Saturno, o instantáneas tomadas desde la superficie de Marte. Pero hace solo unas décadas, ninguna persona había visto algo como lo que halló la Voyager 2. En gran parte, este cambio de perspectiva se lo debemos a las naves Voyager 1 y 2 de la NASA, que en los años 70 y 80 exploraron los gigantes gaseosos y tomaron fotografías increíbles de nuestro vecindario, que podemos encontrar en un sinfín de libros que hablan sobre el espacio. Estas naves siguen funcionando más de 40 años después de su lanzamiento, y ya se han convertido en los artefactos humanos que más lejos han llegado en el espacio. De hecho, ambas viajan ya por el espacio interestelar desde 2012, en el caso de la Voyager 1, y desde 2017, en el caso de la Voyager 2. Una región situada más allá de la heliósfera, la burbuja en la que el viento solar se impone en medio de la situación más allá. Así fue como un artículo publicado por The Astrophysical Journal Leather ha informado de que la Voyager 2 se ha encontrado con una región de mayor densidad en el espacio interestelar. Este hallazgo confirma que una detección similar de la Voyager 1 no es un error, y que ahí fuera existe una gran región en la que la densidad del espacio sufre una importante oscilación. Lo más interesante es que se desconoce el motivo. Para entender todo esto, hay que recordar que el Sol es una central nuclear de fusión, que produce un intenso viento solar, un importante flujo de protones, electrones y partículas alfa. Esta corriente se adentra en el espacio en todas direcciones, y desplaza al medio interestelar, situado más allá, creando un frente de choque o frontera, conocido como heliopausa. Esta heliopausa oxila en función de las condiciones. El efecto recuerda al frente de choque que se forma cuando un chorro de agua del grifo choca contra las paredes de la pila en la cocina y se expande por todas direcciones. Dado que el Sol se está moviendo en relación al espacio interestelar, la heliósfera no tiene forma de esfera, sino más bien de lágrima, con una nariz apuntada en la dirección hacia la que avanza el Sol y todos los planetas, y una cola detrás. Pues bien, hace unos años, las Voyager atravesaron la nariz de la heliósfera en distintos puntos, y se encontraron con la zona donde la densidad del viento solar se desploma y da lugar al espacio interestelar, dominado por la energía que llega de otras estrellas de la galaxia. Sus instrumentos se dedican ahora a estudiar la naturaleza de este espacio interestelar. Es por eso que descubrieron que, frente a la heliósfera, donde hay 3 protones y 10 electrones por centímetro cúbico, al pasar, la heliósfera disminuye la concentración de partículas en el espacio. En concreto, la Voyager detectó una densidad de 0,055 electrones por centímetro cúbico en el espacio interestelar, mientras que la Voyager 2 detectó 0,039, lo que el actual estudio analiza ocurrió cuando ambas naves recorrieron varios miles de millones de kilómetros más, tras atravesar la heliopausa. Después de dejar atrás unas 20 unidades astronómicas, es decir, 2.900 millones de kilómetros, la Voyager 1 detectó un incremento de 0,13 electrones por centímetro cúbico. Ya en junio de 2019, la Voyager 2 detectó un aumento de 0,12 electrones por centímetro cúbico, esta vez a una distancia mucho mayor de la heliopausa, a unos 124,2 unidades astronómicas. Estos cambios son pequeños, pero muy relevantes para los científicos, sobre todo porque no saben qué los está generando. Una teoría que dieron los científicos es que el campo magnético interestelar es más fuerte en las proximidades de la heliopausa, lo que elimina parte del plasma y de las partículas en esta zona. Otra idea es que el material procedente del viento interestelar pierde velocidad según se acerca a la heliopausa. De hecho, es perfectamente posible que ambos efectos estén ocurriendo a la vez. Hablar con el Voyager 1, un largo proceso. El equipo de la Voyager sigue examinando los extraños datos, aunque se trata de un proceso lento, ya que la señal procedente de la Tierra tarda actualmente 20 horas y 33 minutos en llegar a la Voyager 1. Recibir la respuesta de la nave espacial conlleva el mismo retraso. De momento, los ingenieros no están seguros si el problema proviene directamente de este sistema o de otra parte de la nave. La sonda gemela Voyager 2, también lanzada en 1977, se comporta con normalidad según la NASA. De acuerdo con varios medios científicos, existe la posibilidad de que la NASA no encuentre el origen del problema y tenga que introducir cambios en el software o utilizar uno de los sistemas de reserva de la nave, algo que ya se hizo en 2017. Sin embargo, la NASA es más optimista. Hay algunos grandes desafíos para el equipo de ingeniería, dijo Doc. Pues creo que si hay alguna forma de resolver este problema con la AACS, nuestro equipo la encontrará, agregó. Los autores del estudio han comentado que serán necesarias futuras mediciones para tratar de averiguar qué está ocurriendo, pero han reconocido que no saben si las naves seguirán funcionando el tiempo suficiente. La vida útil de las Voyager acabará a finales de esta década o comienzos de la próxima, cuando su generador de radioisótopos, el RTG o Radiothermal Generator, se agote. Desde entonces no podrán alimentar sus instrumentos ni mandar datos a la Tierra. Ni siquiera entonces su viaje finalizará. Las sondas seguirán orbitando la Vía Láctea durante millones de años. Es muy probable que estén entre los vestigios más duraderos de la civilización humana. Por si acaso, a bordo de las Voyager viaja un disco dorado repleto de saludos, música y datos para encontrar la Tierra en nuestra zona de la galaxia. Por mucho que han dejado atrás la heliósfera, las naves no han abandonado técnicamente el sistema solar. La Voyager 2 necesitará el orden de 300 años de vuelo para llegar a la parte interna de la nube de Orr, una vestigia región de pequeños objetos rocosos y helados procedentes de la formación del sistema solar. Sus límites son inciertos, pero se estima que la Voyager 2 necesitará un total de 30.000 años para atravesarla y salir del sistema solar. Esta nave viaja a unos 56.000 kilómetros por hora, pero incluso así su velocidad es mínima en comparación con las dimensiones del sistema solar. Ahora bien, el pasado mes de junio fue anunciado que las históricas e icónicas naves espaciales Voyager 1 y 2 se apagarán gradualmente en un intento por extender su vida útil y un poco más. Las Voyager llevan navegando inalcanzablemente 44 años por el espacio. La Agencia Espacial Estadounidense planea comenzar a apagar algunos de los sistemas de las Voyager con la esperanza de agotar la energía restante de las naves espaciales para extender sus viajes hasta alrededor de 2030. Y es que, si no se toca nada, se espera que los vehículos se queden sin energía por completo para 2025 y la NASA quiere ir eliminando funcionalidades según sea necesario para extender su vida. La ciencia que llevan a cabo las ondas Voyager es tan relevante como siempre. No ha perdido actualidad. Esta misma semana, un equipo de investigadores publicó los hallazgos obtenidos de los datos de las Voyager en The Astrophysical Journal. Se cierra una era. Es posible que puedan continuar funcionando hasta 2030, pero después de esta fecha tendremos que despedirnos de estos dos exploradores pioneros, navegando solos en la oscuridad y esta vez para siempre, cerrando un ciclo de grandes descubrimientos que la NASA le trajo al mundo y a la humanidad. Déjanos saber en la caja de comentarios tus impresiones sobre estos descubrimientos que halló la NASA con las ondas Voyager 2. Si el video te ha gustado, dale like. Y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.